¡Hola gambeteras y gambeteros! Bienvenidos a su programa favorito 100 Gambeteros Dijeron, en donde tenemos frente a frente a dos tremendos equipazos De este lado, los amigos de Serreciente, comandados por el mismísimo comandante Preséntanos a tu equipo, por favor, Serreciente, bienvenidos al programa Gracias Gambito, pues mira, esta pedacera fue lo mejorcito que pude conseguir Serdio Ramos, Dimalas y Mbappé Un aplauso para el equipo de Serreciente, que tendrá que enfrentar a su acérrimo rival, el Mesías Bienvenido al show, Mesías, preséntanos a tu equipo, por favor Gracias, Nene, mira qué grueso equipo que monté, flaco Mueluís, Colaprieto y Neibar Otro fuerte aplauso para el equipo del Mesías y mucha suerte a ambas escuadras Ya saben las reglas, voy a hacerles unas preguntas y ustedes tienen que tratar de darme la respuesta Que crean más común entre 100 gambeteros El primero en ganar dos de tres rounds pasa a la ronda final Así que una mano atrás, porque el primero en presionar el botón y darme la respuesta más común Nos llevamos la pregunta a su equipo ¿Están listos? ¡Soltala! ¡Uy! ¿Quién es el jugador más feo del mundo? ¿Acaso es Mueluís? ¡La reconcha de tu hermana, boludo! Veamos si Mueluís es una de las respuestas más comunes ¡Sí! La número 5 Mueluís, tienes oportunidad de robarte la pregunta ¿Quién es el jugador más feo del mundo? ¡Es Mbawai! ¡Mbawai! ¡Mbawai! Ok, ya te escuchamos Aparece Mbawai No, nos vamos con el equipo de ese reciente ¡Uy! ¿Pero qué no lo ven? ¡Es feísimo! ¿Quién es el jugador más feo del mundo? ¡Ribery, macho! ¡Incomodamos, güeyón! ¿Tenemos a Ribery? ¡Sí! Número 1 ¿Jugador más feo del mundo? ¡El pulgiento ese! ¿Tenemos al pulgiento este? ¡No! ¡Primer strike! ¡Pero mira que eso es pisado, pide! ¡Tu turno, Di Malas! ¡Eh! ¡Es que no lo sé, loco! ¡Mmm! ¿Merlan Haaland? ¡Sí! ¡Respuesta número 4! ¡En Bawai! ¡Nelvar! ¡No hay nada más feo que un jugador que nunca va a entrenar! ¡Flojillo, pero guapo, cara! ¡Última oportunidad, Sergio Ramos! ¡Prepárense para el robo de puntos, equipo del Mesías! ¡Facilísimo, tío! ¡HH! ¡Feo de cojones! ¿Qué, qué? ¡Eres tonto o qué, Sergio! ¡HH ya es guapo! ¡Se está más cirugiado que tú y yo juntos! ¡Joder, macho! ¡Que yo la última vez que lo viera feísimo! ¿Consajos para el Capitán? ¡Mesías, tienes tu respuesta! ¡Lo tenemos, nene! ¡Fideo de María! ¡Bilísimo! ¡Fideo de María es... ¡La segunda respuesta más popular! ¡Puntos para el equipo del Mesías! ¡Tonto cirugía de cara, boludo! ¡Luca antes victoria por el viento! ¡Siguiente ronda! ¡Participantes al frente, por favor! ¡Jugadores que le echan más ganas a las fiestas que a los entrenamientos! ¡Pues este capullo! ¿Quién más? ¡Neibar! ¡Neibar es el número 3! ¡Aún tienes la oportunidad de robarte la pregunta, Neibar! ¡Caray! ¡Número 3! ¡Que he hecho mal! ¡Se te acaba el tiempo, Neibar! ¡Rodando! ¡Rodando es... ¡Número 2! ¡Nos vamos con el equipo del Mesías! ¡Bien hecho, Sergio! ¡Sigo hundiendo al equipo! ¡Joder! ¡Ya recuerdo por qué me fui del Madrid! ¿Jugadores que le echan más ganas a la fiesta que a los entrenamientos? ¡Jú! Créeme que no hay peor que Marranona. Yo sé de lo que hablo. ¡Correcto! ¡Romario, che! ¡Está re loco! ¡Muy bien! ¡Falta solo el número 1 y los puntos son para ustedes, Mesías! ¡Re fácil, Nini! ¡Si solo in persona! ¡Runambino! ¡Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Puntos para el equipo del Mesías! ¡En serio! ¡Número 3! ¡Carayo! ¡Eso sí que dolió, hermano! ¡Último round, señores! ¡El definitivo! ¡Pongan mucha atención! ¡Quién lo gane se lleva la contienda! ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? ¡Se resiente! ¡Sí! ¡Número 5! ¡Esa pizarra está enterada! ¡Claro que no, flaco! ¡Mirá! ¡El mejor de todos los tiempos es el Mesías! ¡Cuarto! ¡Y con la misma cantidad de puntos que le he engreído este! ¡No me rompás la pelota, Gambito! ¡Es un empate, señores! ¡Ambas respuestas tienen los mismos puntos! ¡Pero, como se reciente presionó primero, vamos con su equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre he sido más rápido que el pueriento este! ¡Robo tras robo! ¡Yo no aguanto más! ¡El mejor jugador de todos los tiempos, Dimalas! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Se resiente! ¡Eso es un strike! ¡Es respuesta repetida, hombre! ¡Muy bien, Dimalas! ¡Muy bien! ¡Excelente respuesta! ¡Tu turno, en Bawai! ¡Se resiente! ¡Otro strike! ¡Ay, gosh! ¡Tienen que dar respuestas diferentes, amigos! ¡Joder, macho! ¡Que no nos puedes obligar a contestar que sois tú, Cris! ¡Que nos ganan el juego, tío! ¡No hay nadie mejor que yo y lo saben! ¡Pero ni siquiera o rey! ¡O rey! ¡Muy bien, Sergio! ¡Esa es la respuesta número uno! ¡Tu oportunidad se resiente! ¡Equipo de Mesías, preparen el robo de puntos! ¡Venga, Cris! ¡No seáis egoísta! ¡Piensa en el equipo! ¡Por favor, se resiente! ¡Venga, flaco! ¡Vos podés hacer lo correcto! ¿Lo correcto? ¡Lo correcto es que se resiente si hay número uno en la lista! ¡Lo siento! ¡O rey es el número uno! ¡Respuesta incorrecta! ¡Oye, tonto! ¡Espera! ¡No he dado mi respuesta! ¿Ya tienen sus respuestas, equipo del Mesías? ¡Lo tenemos, nene! ¡Marranona! ¿Marranona aparece en la lista? ¡Sí! ¡Respuesta número dos! ¡Equipo del Mesías, avanza la ronda final! ¡Protesto! ¡Nos robaron! ¡Joder, macho! ¡Con el bar esto no hubiera pasado! ¡Ya nos hubieran regalado un penal o algo! ¡Qué desgracia! ¡El bar se va a volar de mí toda la semana! ¿Toda la semana? ¡Todo el año, cara! ¡En tu cara, Sergio! ¡Comela completa, papá! Lo siento, Di Malas, pero todavía no estás a la altura de alguien como yo. ¡Ya estoy acumulando derrotas, pelotudo! ¡No te preocupes que pronto te alcanzo! ¡Sí! ¡Seis balones de oro y un juego de televisión en mi palmarés! ¡En tu cara se resiente! ¡Odio este juego! ¡A nadie le importa! Bueno, ¿están listos para la ronda final? ¿Qué, qué? ¿Ronda final? ¡No me enché la bola, nini! ¿Necesitas un acompañante para la última ronda, Mesías? ¿A quién escoges? Conmigo, no contés, Mesías. Vos sabés que las finales no son lo mío. Che, yo todavía tengo la remontada en Roma y en Anfield muy fresca. ¡Yo te ayudo, Mesías! ¡Nemar a rescateño, cara! ¡Vaya equipos de pecho fríos como su capitán! ¡Están acabados! Lo siento, Mesías, pero se necesitan dos jugadores para la ronda final. ¡La recosta de la lora! Y luego me critican de que yo no me cargo el equipo al hombro. Si el problema siempre ha sido con quién me rodea, nini. ¡Claro que no, tonto! El problema siempre ha sido que tus amigos son unos pecho fríos como tú. Y los perdedores atraen perdedores. ¡Cállate, sé reciente! Voy a hacer que te traguen tus palabras. ¿Tienes un grilo de los peores recientes? ¡Más respeto que no ves al comandante! ¡Muérdelo, Mesías! ¡Muérdelo! ¡Deja de tu madre, va! ¡Ah, Mesías, si me ha vuelo el mío! ¡Esto me lo da a mi lloro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por fin puedo tirar yo de los libros libres de los medales! Bueno, amigos, creo que esto termina en empada. Digo, en empate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no!